¿Quieres hacer este lindo vestido? ¡Quédate conmigo! Vas a ver qué fácil. Hola, ¿cómo están? Ya saben que a mí me da mucha alegría volverlas a encontrar y encontrar caras nuevas, caras de gente como yo, como Rosina, que necesita estar ocupada en algo que siempre nos gusta tanto. Yo en este día estoy totalmente feliz. ¿Y saben por qué? Porque ya está nuestro productor con nosotros, sentadito, mandando órdenes, muévele aquí, muévele allá, pon la luz de aquí, pon la luz de allá. ¿Y qué cree? Ya está con nosotros. Gracias por la energía que uno a veces no quiere creer en ese tipo de cosas. Pero si tú tienes una buena vibra, que yo le llamaba, o buena energía, se la puedes transmitir. Por eso tú debes de trabajar en tu yo, en lo que quieres, en lo que más te gusta. Y como yo, cuando se fracturó el dedo el productor, dije yo, ¿qué íbamos a hacer? Pero la vida y el gran nacedor me ha permitido tener la tranquilidad. Te convido a que tengas la tranquilidad para aceptar lo que a veces no puedes cambiar. Ese es el éxito de la vida. Ese es el éxito de salir adelante. De que seas diferente. ¿Y qué podemos hacer? Podemos seguir trabajando y vamos a hacer una cosa maravillosa. Para este vestido primavera-verano, vamos a necesitar tela tubular del color que tú quieras. ¿Qué medida vas a tomar? Pues del hombro a el largo que tú quieras. ¿Quieres ver cómo te tomas la medida? Busca. En Rocina responde, ¿cómo te puedes tomar esta medida? Yo tomo una adecuada para podértelo mostrar, pero tú le vas a poner tan alta o más bajita que seas. Necesitamos una tela que tenga flores muy hermosas, porque las vamos a combinar. Necesitamos nuestra cinta de medir, alfileres, un pegamento especial para tela, porque vamos a hacer un diseño que ni te lo imaginas. Nuestro plumón para tela, tijeras y una base, porque ahí vamos a marcar lo que son nuestros diseños. Y ahorita ya no los vamos a poner. Aquí está nuestra tela tubular. ¿Qué vamos a hacer con ella? Acuérdate, la tela tubular no tiene costuras a los lados. Entonces, la extendí y le voy a dar un doblez, porque aquí lo único que vamos a hacer es marcar el cuello, que no necesitas ningún molde, y la sisa para tus mangas. Aquí doblé la tela tubular. De este vértice, hacia un lado, voy a marcar 8 centímetros. Vas a ver qué fácil es esto. Y con tu regla curva, voy a marcar lo que es el cuello. Aquí está. Lo marcamos. Acuérdate que estoy usando plumir especial para tela. No te preocupes, que quede pintadito, porque luego con el calor del cuerpo o con la plancha, se va esto. Aquí ya marcamos lo que es el cuello. Ahora vamos a cortarlo. Aquí es facilísimo este hermoso vestido. Aquí cortamos. Aquí ya está nuestro cuello. ¿Qué nos hace falta? Marcar lo que le vamos a dejar de sisa. También en rocina responde, ahí está, cómo tomar el largo de tu sisa. Esta va a ser como tipo japonés, tipo rápido, tipo rocina, tipo magia de la casa de rocina. Le vamos a dar 15 centímetros. Únicamente la vamos a marcar, porque va a quedar derecha. Ahí no vamos a ponerle curva, ni vamos a cortar. Cortamos únicamente. Un poquito. Para que nos quede en la parte de enfrente y la de atrás, igual. Aquí tenemos, y este va a ser tu hermoso y fabuloso vestido primavera-verano. Aquí ya tenemos lo que es el cuello y la sisa. Algo bien importante. Rectifica tus medidas y únicamente vamos a hacerle con un volteado, nada más haciendo un doblez. Vamos a hacer punta de zigzag. En cuello, sisa y en el vuelo del vestido. Ahorita con nuestra tela que te pedí de flores. Acuérdate, tienes que ir al almacén de telas o a la tienda donde venden telas. Y la que te llene el ojo, esa es la que tú vas a comprar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar las flores, porque estás aprendiendo dos técnicas. a coser con tubular y hacer aplicaciones de flores para un diseño. Aquí están las flores que recorté de la tela de fantasía. por eso puse flores que sean muy vistosas. Las recorté todas e hice un diseño, pero tú las puedes acomodar como a ti te guste. ¿Qué va a hacer, Rosina? Pues ahorita, con el pegamento especial para tela, le va a poner por la parte de atrás y tú te puedes guiar con tus alfileres e irlas acomodando. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. ¡Qué risa con el señor productor! Yo estoy contentísima. ¿Ya vieron qué hermoso vestido tubular? Primavera, verano, con unas aplicaciones en el color que tú quieras. A Rosina le gustan estos tubos. ¿Y? ¿Saben qué? Necesito dedito arriba. Necesito que compartan la página para que sepan qué es lo que estamos haciendo las alumnas y Rosina en la Casa de Rosina. Y acuérdate que también estoy en Facebook, igualmente en la Casa de Rosina. Dedito, no se te olvide y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!